¡Hola amigos! Déjate guiar a través de nuestras voces al mundo de los libros. No olvides suscribirte, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. Para Selena con amor. Capítulo 9 Una casa, más o menos nuestra, y nuestra familia de práctica. Ese invierno fue tan frío en Lake Jackson que mis cerditos recién nacidos murieron. Dijo Selena. Pero mamá los trajo de nuevo a la vida. Me reí. No hablas en serio. Selena me contaba esto mientras caminábamos por un centro comercial en San Antonio. Íbamos a su tienda favorita, la tienda de mascotas, y me estaba contando que había tenido como mascotas pollitos, cerditos y un corderito. Me encantaban sus historias, porque de niño jamás tuve una mascota. Realmente lo hizo, dijo Selena. Los cerditos murieron y yo estaba llorando, de modo que mamá decidió meterlos a la cocina. Pusimos el horno en bajo y acostamos a los cerditos sobre la puerta abierta del horno. Eso podría dar resultado, dije, mientras me deleitaba en los ojos cafés de mi esposa que se movían animados por el recuerdo de la hazaña heroica de su madre. Selena adoptó de pronto un tono solemne. Esos cerditos se calentaron y volvieron a andar. Me aseguró y luego comenzó a reír. Selena amaba a los animales, al igual que yo. Tal vez por eso, tan pronto como tuvimos una casa propia, comenzamos nuestra familia de práctica. O tal vez fue solo porque a Selena le encantaba comprar cosas por impulso. La casa había sido el tema de muchas de nuestras conversaciones a altas horas de la noche. Más o menos en la época en que estaba por vencerse el contrato del apartamento de Selena, Abraham anunció que estaba haciendo una oferta para comprar una casa en su vecindario. Quedaba en Bloomington Street y se comunicaba con la suya a través de un patio. A.B. vivía ya en la casa vecina a la de Abraham del otro lado. Si nos mudábamos, toda la familia Quintanilla viviría entre tres casas contiguas. ¡Eh! Bajo ningún motivo viviré al lado de mi padre, anunció Selena. También yo tenía algunas dudas en cuanto a vivir cerca de Abraham, considerando su terquedad y su temperamento. Al mismo tiempo, respetaba al que era a la vez el agente y el padre de Selena, y no siempre sentía que él podía manejarme. Habíamos desarrollado un respeto mutuo y, ocasionalmente, Abraham me decía, hijo. Para esta época, había llegado a entender mejor la dinámica de la familia Quintanilla. Sabía lo importante que era para ellos ese concepto de familia. Selena y sus familiares podían disgustarse unos con otros hasta la enésima potencia, pero al final sus desacuerdos pasaban y se olvidaban y todo volvía a la normalidad. Habían trabajado mucho para forjar sus vidas en esa unión común. No quería decirle simplemente, está bien, ya estamos casados y nos vamos a mudar tan lejos como podamos. Ese no era mi estilo. No temía perder el rumbo ni verme obligado a seguir un determinado camino por vivir cerca de Abraham. Tenía un sólido sentido de identidad aún a esa edad. Además, era hasta cierto punto lógico que todos viviéramos cerca, dado que pasábamos mucho tiempo juntos trabajando en la música. No solo eso, Abraham generosamente nos compraría la casa y nos permitiría vivir allí sin pagar arriendo. Si lo hacemos, podríamos ahorrar para comprar una casa, le dije a ella. Y después de todo, siempre estamos con tu familia cuando salimos de gira. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que serán nuestros vecinos. Insistió Selena. Si invitamos amigos o hacemos cualquier reunión, mi padre querrá estar ahí. Bien, probablemente lo invitaríamos de todas formas, le respondí. Eso es lo que generalmente hacemos. Mira, me parece una buena idea. Sabes que me entiendo muy bien con tu familia. Tú decides. Cualquiera de las dos alternativas me parece buena. Si quieres estar más alejada, podríamos vivir en San Antonio. Mi familia y mis amigos estaban todos en San Antonio, pero la de Selena estaba en Corpus. Al final, decidió que era lógico aceptar la oferta de su padre. Así podemos esperar y tal vez inclusive construir la casa que realmente queremos. Me dijo. Por consiguiente, a los tres meses de habernos casado, Selena y yo teníamos nuestra propia casa. Después de pintarla, quitar las alfombras e instalar piso nuevo, fuimos a una tienda de muebles en Corpus a comprar unas cuantas cosas. Fue allí donde Selena vio una cabecera de cama que era además un gigantesco acuario y dijo que tenía que tenerlo. Era en plexiglas de 25 centímetros de alto con un marco negro. Es totalmente art deco. Dijo Selena. Hace juego a la perfección con nuestra alfombra y nuestro sofá negros. Yo tenía mis dudas. No tiene ni siquiera un filtro, le dije. Tendría que instalarle un sistema de filtración. Y si quieres un acuario de agua salada, eso requiere muchísimo mantenimiento. Por favor, di que sí. Dijo Selena. Se vería perfecto en nuestra alcoba. Nunca podía decirle que no cuando me miraba con esos enormes ojos cafés y hacía esa cara de cachorro triste. Empecé a comprar libros sobre acuarios de agua salada y a investigar la forma de instalar un sistema de filtración. Fue muy difícil, pero al final logré hacer un corte en el acuario que me permitía instalarle un tubo de PVC y conectarlo a una bomba. Por un tiempo tuvimos un precioso acuario sin siquiera un pez, porque debía continuar graduando el filtro para asegurarme de que el agua permaneciera limpia y siempre tuviera los niveles de sal adecuados. Mientras tanto, Selena consultaba todos los libros que encontraba sobre peces de agua salada y lanzaba exclamaciones admirada al ver sus colores y formas. No eran peces baratos y sabía que mantenerlos sanos sería muy difícil, pero ambos nos emocionamos mucho el día que por fin pudimos ponerle peces. Y, como lo había pronosticado Selena, el acuario era la adición perfecta para nuestra alcoba, una obra de arte en movimiento. Pero, ¿por qué detenernos aquí? Para Selena, más siempre era mejor. Un día llegué a casa y me dijo. ¡Mira lo que compré! Era otro acuario. Este era octogonal y más alto que yo. Tenía una base negra de un metro con cincuenta de alto y otra pieza negra con un reloj incrustado. Para mi tranquilidad, este acuario traía todo el equipo de filtración necesario, pero yo tendría que armarlo. Sin embargo, valió la pena, porque a Selena le encantaban los peces. Ahora, mientras íbamos hacia el almacén de mascotas, Selena vio una jaula llena de cachorros al lado de la puerta. Corrió hacia allí y metió sus dedos para que los perros lamieran y mordisquearan sus dedos. Prácticamente daba saltos de felicidad, haciéndome sonreír al verla. Sin duda eran unos cachorros hermosos. Eran pomerania, peludos e inquietos que se tropezaban unos con otros y daban botes en su nido de papel periódico cortado en tiras. La mayoría era color caramelo con manchas blancas. Todos eran preciosos, pero Selena quedó cautivada por el único cachorro negro de la camada. ¡Mira esta! Gritó emocionada. ¿No parece una osita? ¡Esa es la que realmente quiero! ¿Qué haríamos con la perrita mientras estábamos de gira? Sin embargo, jamás pude negarle algo a Selena. Veámosla, les sugerí. Había un cuarto en la parte de atrás del local donde los clientes podían sentarse a jugar con los perros que pensaban comprar. Una de las vendedoras nos llevó allí y nos habló de las ventajas y desventajas de tener un pomerania como mascota y nos explicó todos los detalles acerca de la fecha de nacimiento de la cachorrita y de sus vacunas. Fue como si hubiera estado cantando ópera, ya que ninguno de los dos la escuchamos. Selena estaba en el piso dando volatines con el perro y en ese momento supe que habíamos hecho el negocio. Nos comportamos como papás de un nuevo bebé. Compramos cuanto accesorio era posible para la cachorrita. La bautizamos Pebbles y la llevamos con nosotros de gira hasta que tuvo la edad suficiente para quedarse con la persona que nos cuidaba la casa mientras no estábamos. Pebbles se convirtió en la reina de nuestro hogar. Fue también el comienzo de nuestra colección de perros. Unos meses después de tenerla, mi amigo Jesse vino a Corpus de visita. Fui con él de compras a otro pequeño centro comercial y pasé por una tienda de mascotas. Vi en la vitrina cuatro cachorros koskis siberianos. Uno de ellos tenía unas manchas increíbles en su cara, entre ellas una cruz negra que bajaba por su nariz y delineaba sus ojos. ¡Qué bonito perro! Dije y me agaché a acariciarlo. ¿Por qué no lo compras? Preguntó Jesse. Lo pensaré, respondí, pero no lo dije en serio. Cuando llegamos a casa, comencé a mostrarle a Selena la ropa que había comprado en el centro comercial. ¿Viste algo más que te gustara? Preguntó. Oye, cuéntale del perro, dijo Jesse. Ah, sí, vimos un lindo cachorro hoski. Realmente bonito. Le dije y le describí las manchas que tenía. Selena respondió de inmediato. ¡Vamos a verlo! ¿Podemos volver allí a verlo? Me reí de verla tan entusiasmada. ¿Otro perro? Pebbles nos mataría. ¡Di que sí! Me rogó. ¡De veras quiero ver ese cachorro! ¡Vamos a verlo! ¡Cielos! Aquí vamos de nuevo, pensé, pero volvimos de todas formas a la tienda de mascotas. En el camino le advertí varias cosas a Selena. Vamos solo a ver los cachorros, le recordé. Ya tenemos a Pebbles. Ahora no te vayas a enloquecer y no vayas a querer comprarlo. No te dejes llevar por el entusiasmo. Está bien. Respondió. ¡Lo prometo! Sin embargo, tan pronto como llegamos a la tienda de mascotas, Selena enloqueció. ¿Cuál es? ¿Es ese de allá? Fue corriendo a la jaula y alzó al cachorro que tenía las manchas negras en la cara, abrazándolo fuerte. ¡Cielos! ¡Me encanta! ¡Llevémoslo a casa! ¿Podemos? ¿Estás segura? Le pregunté. ¿De verdad lo van a comprar? Preguntó Jesse, sorprendido ante el entusiasmo de Selena. Estaba riendo, también, porque todo esto había empezado por su culpa. ¡Claro que sí! Dijo Selena y salimos de allí con nuestro nuevo perro. Lo bautizamos Jax por mi guitarra Jackson. Jax resultó ser un perro verdaderamente maravilloso. Sin embargo, todos en el vecindario le tenían miedo porque tenía unos extraños ojos azules, casi como bolas de cristal y esas marcas negras en la cara. Nuestra casa quedaba cerca de una escuela primaria y recuerdo que en una ocasión estaba en el patio cuando llegó este niñito y empezó a golpear la cerca para fastidiar al perro. Escasamente podía ver la cara del niño a través de las separaciones de los postes de la cerca y sus pequeñas manos que se asomaban por arriba. De inmediato supe lo que iba a pasar antes de que sucediera. Jax también sabía lo que haría. Se sentó y esperó a que el niño se agarrara de la parte superior de la cerca y se impulsara para poderlo ver por encima. En ese momento Jax saltó y golpeó al niño en la frente con su nariz, haciéndolo huir a toda prisa. Solo Pebbles, nuestra pomerania, le decía a Jax lo que debía hacer. A pesar de que Jax era casi tres veces más grande, ella seguía siendo la reina. Siempre que la sacábamos al patio, Pebbles corría donde estaba Jax y lo jalaba de las orejas con los cientes. Era una perrita muy inquieta. Nuestra fiesta perruna no terminó ahí. Un día, Selena estaba afuera podando el césped. Le encantaba hacerlo, cuando pasó una mujer con dos bestias enormes. Cuando volví a casa después de hacer todas mis diligencias, crucé la esquina en el auto y vi a Selena de pie hablando con la dueña de esos dos perros enormes. ¿Qué animales son esos? murmuré. En el mismo minuto en el que estacioné a la entrada de la casa y bajé del auto, Selena dijo. Bebé, ven aquí. Quiero que conozcas a nuestra vecina Margie y sus estupendos perros. Uno de sus perros, Max, era una de las criaturas más aterradoras que jamás había visto. Un perro brindle con una enorme cabeza y unas fauces que parecían capaces de triturar un camión. Cuando me acerqué a Selena y Margie, ese perro abrió su bocota, me miró directo a los ojos y ladró como si lo estuviera haciendo desde el infierno. Puedo asegurar que la tierra tembló cuando Selena lo acercó para que me saludara. Selena comenzó a contarme cosas sobre Max y sobre la otra perra, un animal de nombre Brandy, diciéndome que eran Mastines Bull ingleses. Me dio toda una conferencia sobre el origen de la raza, su comportamiento como mascotas, etc. Como si no los estuviera viendo ella también por primera vez. Después de unos minutos entré a dejar en la cocina los víveres que traía y cometí el error de dejar a Selena afuera sola con los perros. No me habría pasado por la mente que Brandy estaba preñada, y menos aún que Selena le diría a Margie que quería uno de los cachorros. Más tarde, me enteré por Margie de que había intentado convencer a Selena de que me pidiera permiso para tener uno de esos perros, pero que Selena le había dicho. ¡Ay! No te preocupes por Chris, ya lo aceptará. Unos meses después, me sorprendió con el cachorro que ya tenía la mitad del tamaño de Selena, aunque apenas tenía unos pocos meses de vida. Miré a Selena y le dije, Lo compraste, ¿no es cierto? Ella ignoró mi pregunta. ¡Ay, Chris! ¡Mira lo linda que es! Esa perra va a llegar a ser más grande que tú, le advertí, pero sabía que me estaba entregando. La perrita era linda y el entusiasmo de Selena era tan contagioso como su risa. Además, siempre se me derretía el corazón al verla rodeada de animales pequeños, porque era muy fácil imaginar lo que sería tener un día un hijo propio. No me cabía la menor duda de que Selena sería tan excelente como madre como lo era en todo lo demás. Selena puso la perrita en el piso y los dos sonreímos, como padres, mientras la veíamos retosar. Estos mastines ingleses son perros tan grandes que sus patas son más bien rígidas y tienen movimientos muy torpes durante sus primeros meses de vida. Era como estar viendo un potrillo en nuestro jardín. Ya me había enamorado también de la perrita. Sabía que iba a ser una perra sorprendente. Está bien, le dije. Quedémonos con ella. Llamamos a la cachorra Taylor. Lo que no sabía cuántas veces tendré que confesarlo era que, cuando Selena fue a casa de Margie, no solo compró a Taylor, sino también a otro cachorro. Sin embargo, no se atrevió a decírmelo, por lo que le pidió a Margie que se lo cuidara. Quería darte la noticia poco a poco. Me dijo más tarde Margie. En ese momento, lo único que me dijo Selena fue. Cielos, me da lástima Margie. No ha podido encontrar un lugar para el último cachorro. Aún sin sospechar, le dije. Estoy seguro de que alguien que quiera comprar un perro aparecerá pronto. Selena no dejaba de hablar de lo difícil que era para Margie conseguir un comprador para el último cachorro y, al fin, me llegaron algunas señales de alerta. Conocía lo suficientemente bien a Selena como para darme cuenta de que probablemente ya había comprado el tal animalito. Acepté la idea muy pronto. ¿Qué importaba una mascota más? Pero eso no lo hizo más fácil para Selena. De hecho, hice todo lo que pude para que fuera más difícil. Siempre que hablaba del tema del último cachorro, me limitaba a decirle. ¡Ay, qué lástima esos mástines! Llegan a ser enormes. Por último, un día, Selena simplemente me dijo la verdad. ¡Lo hice! ¡Compré el último cachorro! ¡Es nuestro, Chris! Sonreí. Ya lo había imaginado. Me dio un golpe en el brazo. ¿De veras? ¿Ya lo sabía si permitiste que yo siguiera hablando y hablando? ¿Y no me dijiste nada? Bueno, después de todo, uno tiene derecho a divertirse un poco, le dije. Selena salió corriendo a llamar a Margie y a decirle que trajera el cachorro a nuestra casa. Lo llamamos Winnie. Cuando Margie salió del auto con el perro, dijo. Por favor, Chris, no te enojes conmigo. No seas tonta. Conozco a Selena. Sé cómo es. Le dije. No necesita que le insistan. Simplemente quiere muchísimo a los animales. Y al final, todo salió estupendamente bien. A Selena y a mí nos encantaba salir al jardín a retosar con Winnie y Taylor. Saltaban y babeaban sobre nosotros todo el tiempo. Les encantaba perseguirnos, siempre intentando hacernos caer, como hacen los leones cuando persiguen a su presa, mordiéndonos los talones. A veces llevaba a Winnie y a Taylor al patio de la escuela los fines de semana y allí corría con ellos a campo abierto. O Selena los sacaba a pasear por el vecindario y animaba a los niños a que se acercaran a acariciarlos. A Selena le encantaba jugar con todos los niños del vecindario, pero había uno en especial por el que desarrolló gran afecto, un niño pequeño con una voz chillona llamado Tim. A Tim le encantaba el básquetbol más que cualquier otra cosa en el mundo y era un gran fan de Michael Jordan. Un día, mientras estábamos en el jardín jugando con los perros y riendo con Tim, anunció con cierto tono de desesperación en su voz que quería unos zapatos para jugar básquetbol de marca 8 Jordans. Pero mi mamá no me los va a comprar, nos dijo con un hondo suspiro. ¿Por qué no? Preguntó Selena. Porque cuestan mucho dinero, dijo Tim, y si espero a ahorrar para comprarlos se van a agotar. ¿Sabes? Le dijo Selena. Iré a comprarte esos zapatos a cambio de que me ayudes a lavar el auto y a trabajar en el jardín durante unas pocas semanas. ¿Trato hecho? Lo llevó a comprarle los zapatos y jamás se podría imaginarse un niño más feliz que Tim. Cualquiera pensaría que cuatro perros eran suficientes para cualquier persona, pero uno más iba a entrar a nuestra familia de práctica. La banda se estaba presentando en Houston y después de nuestra prueba de sonido para el espectáculo, todos fuimos al centro comercial Galería Mall. Selena y yo nos fuimos solos y acordamos reunirnos más tarde con la banda. Mientras caminábamos pasamos por una tienda de mascotas y entramos solo a mirar, como siempre decía Selena, una propuesta peligrosa, viniendo de ella. Vimos allí un Doberman miniatura que parecía un verdadero polvorín. Era pequeñísimo, pero era una fiera. Realmente intentaba matar al pequeño juguete que tenía dentro de su jaula, sacudiéndolo de un lado a otro con la boca, hasta que Selena reía tan fuerte que le empezaron a rodar las lágrimas por las mejillas. —¡Me fascina! —dijo— ¡Míralo, Cris! —¡Ay, no! —dije, pero también estaba riendo. —Admito que es un perro genial —dije. Si quieres verlo, ven. Entramos a la tienda. Selena llevaba un vestido largo de varias capas de velo que le llegaba hasta los tobillos. Llevamos al perro al cuarto de atrás de la tienda y ese pequeño Doberman se agitaba hacia todos lados en los brazos de Selena porque estaba tan entusiasmado. Por último, Selena lo puso en el piso y el cachorro empezó a restregárselos contra nuestras piernas. No pasó mucho tiempo antes de que estuviera mordisqueando su vestido con sus pequeños y agudos dientes, agitándolo de un lado a otro. A Selena no le importó. No podía dejar de reír. —¡Míralo! ¡Está loco! —dijo. Y estaba loco. Cada vez que bajaba la mano para acariciarlo, él ponía su nariz contra mis dedos. —Creo que me enamoré —dije. —Yo también —dijo Selena. —¡Comprémoslo! Lo compramos de inmediato y le pusimos a André el Gigante. Mientras volvíamos al autobús, pensé de pronto en Abraham. —¡Ay, no! —dije. ¿Qué va a decir tu padre de que traigamos un cachorro y lo llevemos en el autobús? —¡No te preocupes! Yo se lo diré. —dijo Selena. Estaba plenamente preparado para que Abraham me agarrara del cuello y dijera algo como, —¡Hijo, ¿qué te pasa? Ya tienes todos esos perros. ¿Para qué necesitas otro? Sin embargo, para mi sorpresa, Abraham era mucho más fácil de controlar que Selena. Tan pronto como dije, —Oye, mira lo que tenemos. Quedó fascinado y comenzó a hablarle como si fuera un bebito. Se lo di para que lo alzara y nunca vi un hombre más feliz. El perrito le lamió la cara y Abraham se rió. Todos eran perros excelentes y Selena y yo estábamos felices de jugar al papá y a la mamá para practicar nuestras habilidades como padres con nuestra peluda jauría. Selena fue quien tuvo la idea de tener un perro, pero yo quise tener como mascota una serpiente. Siempre había querido una, le dije un día a Selena. —¿Qué quieres, qué? —Preguntó incrédula. —Pero, ¿por qué? No puedes llamar a una serpiente a que venga a sentarse junto a ti. Jamás te lamerá la mejilla ni jugará contigo. —No sé, admití. Solo pienso que sería súper cool. Selena fue siempre muy condescendiente. Cuando empecé a traer a casa libros sobre serpientes como mascotas para saber cuáles eran mejores que otras y cómo cuidarlas, ella los leía conmigo y aprendía también. Por último, acordamos conseguir una pitón bola porque son dóciles y normalmente se enrollan como una bola si se sienten amenazadas en lugar de intentar morder. Otra ventaja era que no crecían más de un metro con sesenta. Encontramos una tienda de mascotas especializada en mascotas exóticas. Tenían todo tipo de serpientes y lagartos. Me daba cuenta al ver la expresión de Selena mientras examinaba cada rincón de la tienda que se esforzaba por dar la impresión de estar tranquila sin dejar de sentirse nerviosa. —Está bien —le dije. Las tienen todas en jaulas y acuarios. Cuando uno de los vendedores se nos acercó, le dije que estaba pensando en comprar una serpiente. Empezamos a hablar de pitones. Para mi sorpresa, Selena se quedó ahí parada, sin decir palabra, algo que era raro en ella. Yo ya había comprado un tanque de acuario de cuarenta galones, una lámpara para calefacción, piedras para conservar el calor y todo lo que se necesitaba. Cuando se lo dije al vendedor, este fue a la parte posterior de la tienda y regresó con una pitón bola enrollada en su brazo. Apenas Selena lo vio, desapareció. No solo salió de la tienda a prisa, salió corriendo, luego miró hacia adentro, fijó sus enormes ojos en mí. Comencé a reír. —Está bien —le dije. Y entonces ella rió también. —Vamos. La animé. Volvió a entrar a la tienda muy despacio, sin dejar de mirar a esa pitón que ahora se había enrollado en mi brazo. El vendedor me explicó todo acerca de los hábitos alimenticios de la serpiente. Se alimentaba de ratones vivos, mientras Selena se iba acercando cada vez más. Cuando la vi más tranquila le dije. —Ándale, mírala. Estiré el brazo para ponerle la serpiente más cerca. Selena estiró el brazo también. La pitón pasó de inmediato a enrollarse en su brazo. Por un minuto se puso muy nerviosa, pero luego se tranquilizó. Llevamos a casa la serpiente en una pequeña bolsa, como una especie de funda, y la pusimos en nuestro acuario. Por un tiempo, Selena se mostraba muy nerviosa al estar cerca de la serpiente, pero al cabo de un mes se fue tranquilizando. Las pitones bola comen mucho a la vez. Se alimentan y después entran en largos periodos en los que no vuelven a comer. Un par de semanas después de comprar la pitón, decidí que probablemente ya había tenido tiempo suficiente de adaptarse a su nuevo entorno. Ya era hora de intentar alimentarla. Fui a la tienda de mascotas y traje un ratón blanco con pequeñas manchas café. Traje solo uno porque no quería que me quedaran sobras y la serpiente no tenía hambre como para comerse dos. —¿Quieres ver comer a la serpiente? —le pregunté a Selena. —Sí, la quiero ver. —dijo, cosa que me sorprendió. Dejé caer el ratón en la caja de la serpiente y los dos nos quedamos mirando. No pasó nada. Por último decidimos dejarla sola y apagar la luz. A la mañana siguiente, el ratón aún estaba vivo. Estaba en el acuario bebiendo el agua de la serpiente y pasándola de lo lindo dentro del tanque de 40 galones, haciendo de la serpiente su parque de diversiones. —No podemos dejar ese pobre ratón ahí asustado de ser devorado por la serpiente. —dijo Selena. —Vamos otra vez a la tienda de mascotas a comprar una jaula pequeña. —Naturalmente, lo que ocurrió fue que empezamos a preparar un lugar donde el ratón pudiera vivir y armamos jaulas plásticas y tubos donde pudiera estar, hasta que le construimos prácticamente una mansión. Selena lo bautizó, Boxy, por sus grandes ojos negros y no dejaba de hablarle. Una noche, Selena se estaba arreglando para salir con su sed. Mientras ella se duchaba, se arreglaba el cabello y se maquillaba, yo veía televisión. No sé por qué, pero de pronto, decidí que debía intentar de nuevo alimentar a la serpiente. Me levanté, saqué al ratón de su jaula y lo dejé caer en el acuario de la serpiente. No pasó nada, por lo que apagué la luz y salí de la habitación. Unos minutos después, decidí entrar de nuevo a ver cómo estaba Boxy. Encendí la luz pensando que sacaría al ratoncito del acuario y lo volvería a poner en su jaula, pero en cambio encontré a la serpiente deglutiéndolo. Boxy estaba de cabeza y solo salían sus patas y su cola por la boca de la pitón. Comencé a sentirme mal, consciente de lo molesta que estaría Selena. Bien, dije a la serpiente meneando mi cabeza. Ya lo tienes, es todo tuyo. Apagué la luz y salí de la habitación de nuevo, con la esperanza de que Selena no fuera a ver cómo estaba Boxy antes de irse. Bueno, ya estoy lista. Dijo Selena unos minutos después. La acompañé a la puerta y le di un beso de despedida. Te amo. Que te diviertas. Tan pronto como se fue, corrí a la habitación, al acuario, y volví a encender la luz. Tal como me lo imaginaba, la serpiente ya había terminado. Tenía un gran bulto que le bajaba por la garganta. Por favor, date prisa en tragarte eso, le dije. Solo tienes un par de horas antes de que ella vuelva. Esa noche, Selena se fue derecho a la cama y no fui capaz de contarle lo de Boxy. Por el contrario, le mentí. Por la mañana, dije. Oye, creo que Boxy se salió de su jaula. ¿Qué dices? ¿De veras se salió? Preguntó. Sí, bien, ya no está en su jaula, le dije. No fui capaz de decirle lo que había pasado. Selena se sentía cada vez más tranquila con la pitón en la casa, e inclusive me observaba cuando la alimentaba con ratones, de vez en cuando. Con la mayor naturalidad mostraba la serpiente a nuestros amigos y les decía todo lo que sabía acerca de las pitones. En ocasiones parecía que fuera la reina de las serpientes, e inclusive se atrevía a meter la mano en el acuario para tocar el lomo del músculo pitón, como si no tuviera ningún problema con los reptiles. Sin embargo, en una oportunidad, salimos de gira y al volver descubrimos que la serpiente no estaba. Generalmente, el autobús nos dejaba en casa temprano en la mañana después de la presentación de la víspera. Al llegar, despertaba Selena, ella se sentaba, bajaba del autobús y se iba derecho a la cama tapándose con las mantas para seguir durmiendo. Mientras tanto, yo revisaba la casa, encendiendo la luz de cada habitación para asegurarme de que todo estuviera bien. Cuando llegué a la habitación donde manteníamos la serpiente, me di cuenta de que no todo estaba como lo había dejado. Siempre teníamos cerrada la puerta por si la pitón se salía, pero la puerta estaba abierta de par en par. ¡Rayos! dije, y me fui derecho al acuario. Era evidente que estaba vacío. Busqué la serpiente por todas partes. Por último, fui a la alcoba y dije, Oye, Selena, sacudí su hombro suavemente para despertarla. Tengo algo que decirte, pero no te asustes. ¿Qué? Respondió entre sueños. La serpiente no está en el acuario. Se sentó de inmediato en la cama. ¿Qué? Le repetí lo que le había dicho. Ya busqué en todas partes. Selena se levantó y comenzó a examinar cada rincón de la casa. Estaba un poco nerviosa porque no sabíamos en dónde podría aparecer de pronto la serpiente. Aunque era un reptil de casi un metro treinta, sabía que podía caber en un hueco muy pequeño. Pasaron unos cuantos días. Por último, una mañana, estaba afuera con los perros cuando de pronto oí que Selena me gritaba histérica. ¡Chris! ¡Chris! ¡Ven acá! Entré corriendo a la casa y encontré a Selena parada sobre la cama saltando y gritando. Teníamos un colchón extra grande sobre dos bastidores unidos. ¿Qué demonios pasa? Le respondí, agitado. En ese momento la vi. La cabeza de la serpiente se asomaba entre esos dos bastidores. La pobre pitón se veía tan aterrorizada como Selena y me eché a reír. ¡No es gracioso! Dijo Selena. Está bien, ya la tengo, le dije. Nada te va a pasar. Nada de lo que yo dijera podía convencer a Selena de bajarse de la cama. Por último separé los dos bastidores lo suficiente como para poder sacar de allí a la serpiente, sin dejar de hablarle en tono suave, consciente de que el pobre animal tal vez ni siquiera me escuchaba debido a los gritos de mi esposa. Por último, cuando Selena se tranquilizó y la serpiente estaba ya bien segura en el acuario, le dije. Pensé que no les tenías miedo a las serpientes. ¿O todo eso eran solo palabras? ¡Cállate! Me dijo. ¡Ya sabes cómo soy! Lo sé. Le dije y la besé. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en esta nueva aventura. Déjanos tus comentarios. Te esperamos en el siguiente capítulo de este fabuloso libro. Con tu apoyo, seguiremos subiendo nuevas historias, nuevos libros. ¡Los queremos! ¡Los queremos!